La fiesta de la cubanía surgió en la década de los 90, época económicamente compleja y en la que muchas personas trabajaron de manera gratuita para hacer del agasajo realidad que trascendiera el tiempo y llegar a ser lo que es hoy. Uno de los más importantes encuentros con nuestra cubanidad desde las miradas del arte y la investigación científica. Aquel sueño lo alimentó Armando Hart, entonces ministro de cultura, quien explicó que Bayamo, la cuna de la nacionalidad cubana, tenía el deber de defender la identidad y la cultura nacional desde el pensamiento y la creación artística. 24 años transcurrieron ya. La cita teórica que dio origen al actual jubileo creció y echó a andar, convocando a las artes todas en torno a la cubanía, la cubanidad y sus más raigales esencias, convirtiéndose para estudiosos de la historiografía y las ciencias sociales, el pueblo y los creadores en uno de los más importantes espacios culturales de cuantos tienen lugar en la mayor de las Antillas. Hay muchas más manifestaciones artísticas y hay como mucho embullo de parte de todos los bayameses y de todos nosotros aquí, de pintores, escritores, cineastas, músicos y todo el mundo está deseoso de poder dar un granito de arena para que estas fiestas patrias cumplan su cometido y yo estoy segura que lo va a cumplir. Las raíces son las que determinan. Y mientras tenga las raíces bien plantadas, bien firmes, seguro que el árbol va a crecer frondoso. Bayano es la expresión de la cubanía. Nosotros, todos los cubanos, tenemos profundamente arraigado el sentimiento patriótico y por eso me siento muy orgullosa de haber participado con esta muestra aquí. Redimensionar el festejo sigue siendo preocupación de intelectuales, artistas, dirigentes políticos, gubernamentales y del sector cultural en Granma, pues la fiesta de la cubanía está llamada a convertirse en el principal acontecimiento cultural del país. Esto es mucho más que un evento artístico, esto es un evento cultural en el sentido más amplio de la palabra. Y yo creo que los granmenses lo han comprendido y han organizado una fiesta de la cultura a la altura del significado que tiene el 20 de octubre para todos los cubanos. De manera que yo creo que el reto es continuar, continuar haciendo esta fiesta en primer lugar, aún en medio de las restricciones. Creo que este es uno de los eventos, de esos eventos a los que no podríamos nosotros renunciar de ninguna manera. El reto es no empequeñecer la fiesta, pensar siempre en lo que significa la fiesta de la cubanía. Y promoverla todo lo que podamos, promoverla bien, para que se conozca lo que se hace aquí, para que se conozca quienes vienen aquí, para que se conozca que se discute aquí, para que sirve un evento como este. ¿Qué ideas se discuten aquí y qué ideas se consolidan en un evento como este? ¿Qué valores defiende un evento como este? En pos de tal objetivo, para la edición 25, se prevé mantener espacios consolidados como el crisol de la nacionalidad cubana, el son con 3, 100 toneladas de salsa y el área de tradiciones. En tanto, se trabajará para atraer a la celebración a investigadores del continente interesados en temas fundacionales, de modo que convertir a Bayamo en un destino turístico-cultural resulte meta cercana. En octubre de 2019, la ciudad Monumento volverá sobre los pasos del proceso conformador de la nacionalidad cubana. Su centenario centrourbano acogerá otra vez a los amantes de la historia y las artes. Nuevamente, llegarán conciertos, debates, muestras danzarias y teatrales, para honrar cubanía y cubanidad desde el sitio en que se acrisolaran nuestros más genuinos rasgos identitarios, y se entonará por vez primera públicamente aquel canto devenido himno patrio y que marca la fecha como Día de la Cultura Cubana. Jaqueline Pérez, en directo.